hola amigos un saludo cordial es el entrenador en parcelo cintia sole y hoy estamos con dos invitados especiales que son Scott y Chihoko que son una pareja y los dueños de Krav Maga si no saben que es Krav Maga es una especie de artes marciales pero se dedican pura y exclusivamente a defensa personal entonces lo que vamos a hacer hoy lo vamos a demostrar una técnica de defensa personal por supuesto con nuestra entrenadora soledad que es la experta y cintia cintia que te gustaría aprender es una buena oportunidad para mí para aprender quisiera saber qué podría ser en el caso muchas veces pasa que las chicas andan solas por la calle y algún loco por ahí trata de aprovecharse de entonces en estas en estos segmentos les vamos a explicar cómo pueden defenderse si están en alguna de esas situaciones bueno ahora vamos a explicar la situación donde el hombre agarra por atrás a la mujer y trata de aprovecharse entonces sí que va a ser la modelo y trainer soledad va a explicar cómo Cintia se puede desarmar ¿ok? Cintia ¿está lista? te voy a agarrar eso ahí vamos y vamos ya Cintia saca tu mano para que puedas respirar saca fuerte te agachas un poco y pegas tu brazo fuerte te das la vuelta y con tu brazo te pelas la cabeza fuerte a Marcelo y lo agachas ahí puedes seguir le puedes dar una patada acá sí que aproveche que aproveche y ya te pegó por todos lados y ahí se salió del mal momento ahora vamos a dejar que Scott Ichihoco nos muestre la verdadera situación de cuando alguien agarra a una mujer por atrás bueno ahora nos tenemos a Scott Ichihoco que nos van a mostrar la verdadera situación con el tiempo real cuando alguien agarra a una mujer por atrás Scott ¿Estás listos? vamos a hacerlo ahora lo vamos a hacer en más despacio slow motion y Scott nos va a explicar cómo lo hace despacio ok esta fue otra explicación dándole cuando una vez se desarma no dejen que el atacante se vuelva a recuperar sino que le siguen dando hasta dejarlo de campo una vez más con otra técnica un poco más lentamente y voy a explicar ok 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 ya 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 si ya 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 de respirar directamente. Una mano, en este lado de la mano, va a subir mi mano directamente hacia abajo para que pueda respirar. Y ella va a traer mi mano aquí en su cuerpo. Lo segundo para hacer es que si le está quitando el oxígeno, que se desarme bajando del brazo como lo hizo Chihoko. Cuando la mano se acercan a mi cuerpo, ella va a enviar un golpe en el cuerpo y en el groin con su mano y su elbow. Una vez que se saca la mano libre, ella va a traer mi frente, también con su elbow. Y ella quiere girar. No quiere tener la vuelta. Quiere la frente a mi. Quiere la frente a mi. Quiere dar más tiempo. Que se libra del atacante totalmente. Una vez que se libra del atacante, lo primero que tiene que hacer es salir corriendo. Y listo. Un lugar donde esté a salvo. Y eso es todo. Espero que les haya interesado la técnica del día de hoy. Estén ahí. No se vayan a ningún lado porque tenemos más técnicas de defensa personal con los expertos Scott y Chihoko, que son los dueños de Kraft Maga 4Styles. demás. Gracias por ver. Y Gracias por ver el video.